Segunda de Pedro 3 18 mira lo que dice el apóstol Pedro en cambio crezcan en la gracia y crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo En la gracia se crece en la revelación del Hijo de Dios se crece no solamente Cristo murió para salvarte del infierno como pecador sino Cristo murió para establecer un fluir poderoso del trono que transforma Y a medida que Jesús se revela hay transformación en las personas Jesús se revela a través de esa palabra tenemos que entender que todo lo que no crece eventualmente deja de ser relevante Tenemos que crecer y el diseño de Dios para que la vida continúe es a través del crecimiento el universo está en una constante expansión Tú todavía vives porque tus células se están multiplicando y tu espíritu tu alma necesita expanderse porque Dios te expande para añadirte cada vez que Dios quiere añadir el requiere expansión Como hijos de Dios tenemos que ser intencionales en crecer intencional yo intencionalmente quiero crecer como esposo como papá como líder como pastor intencionalmente Busco de Dios clamo a Dios escucho intencionalmente yo quiero crecer el apóstol Pablo le dice a la iglesia crezcan el apóstol Pedro le dice a la iglesia crezcan Y da el propósito de la gracia la gracia el favor no merecido la gracia cuando alguien paga el precio que tú no puedes pagar la gracia cuando te dan lo mejor mereciendo tú lo peor Pero la gracia no es simplemente una licencia la gracia no simplemente es un regalo la gracia es un fluir de Dios poderoso Hay crecimiento en la gracia y hay crecimiento en la revelación del Hijo de Dios Ahora vaya conmigo aquí rapidito vamos a empezar de atrás para adelante el Mateo capítulo 14 versículo 22 Si tú estás pasando por una tormenta hay crecimiento en las tormentas si estás caminando por medio de un desierto hay crecimiento en medio de un desierto Yo quiero decirte que el Dios que te salvó está en control de todo está en control de todo Él sabe lo que hace y él conoce los tiempos perfectos y la Biblia dice que aquellos que aman al Señor todas 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 las cosas serán para bien No tengas temor en esta hora no tengas miedo no pierdas la esperanza cualquier que sea la situación que tú tu casa los tuyos están pasando Yo te confirmo en esta hora que hay un Dios que está en control que hay un Dios que tiene la última palabra Y en medio de la tormenta ahí está la presencia del Dios que te ama Ahora mira lo que pasó en Mateo inmediatamente después Jesús insiste Insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado mientras él enviaba a la gente a su casa Su insistió quiere decir que paró la reunión y le dijo a su discípulo vayan para la barca vayan para la barca Vayan vayan vamos vamos al otro lado al otro lado los envió Intencionalmente insistió los montó en la barca y los envió al otro lado del mar La multitud que le estaba escuchando los envió a sus casas Después de despedir a la gente subió a las colinas para orar a solas Su señor estaba orando los discípulos estaban en la barca El señor estaba orando mientras estaba allí solo y orando cayó la noche Y mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de la tierra firme Su señor intencionalmente los envió a problemas Pero mientras ellos estaban en problemas el señor estaba orando El señor estaba intercediendo El señor sabía lo que estaba pasando Él no ignora cuando sus hijos están pasando por situaciones Como dice la Biblia por problemas Ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas A eso de las tres de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua Cuando los discípulos lo vinieron lo vieron caminar sobre el agua Quedaron aterrados llenos de miedo clamaron Es un fantasma Pero Jesús les habló de inmediato y les dijo no tengan miedo Porque el miedo te va a hacer ver cosas que no son reales El miedo te turba la mirada Y lo primero que hizo el señor a las tres de la madrugada Vino caminando sobre el agua para decirle lo siguiente No tengan miedo Tengan ánimo Yo estoy aquí Y hoy el señor te dice a ti lo mismo No tengas miedo Ten ánimo Yo estoy aquí Ahora en las tormentas O en el desierto O en las pruebas O en la tierra seca Como usted le quiera llamar Cuando vienen situaciones Que son situaciones difíciles Cuando vienen los problemas Es donde más revelación de Jesús Hay disponible para ti Dios a veces Intencionalmente nos envía los problemas No que los problemas vienen a nosotros Que nosotros vamos a los problemas Porque una cosa es lo que Dios te promete Que tú sabes que Él te prometió Y otra cosa es la que tú experimentas Cuando tú experimentas la promesa que Él te había prometido Ahí tu corazón crece Y esas son partes que todos como líderes tenemos que pasar Cuando mi esposa y yo decidimos decirle sí a Dios al llamado Todas las tormentas que usted se puede imaginar Tormentas por la mañana, por la tarde, por la noche De todos los tamaños, de todos los colores Y yo pero que paso aquí Si cuando más te decido servir Es cuando más cocotazo yo recibo Pero es que yo aprendí que era necesario Porque es ahí es donde el Señor trae el crecimiento Es ahí donde pasa de ser algo que tú conoces A algo que tú vives Es ahí cuando pasa de ser una promesa A ser una experiencia Y cuando la promesa pasa de ser una experiencia Eso es la revelación que transforma Y que te lleva a un nivel superior Si tú estás pasando por una tormenta Abre tus ojos Clama al Dios vivo Y busca la presencia del Dios que está contigo Que te dice en esta hora No temas Yo sé lo que está pasando Yo estoy contigo Yo tengo la última palabra En donde más crecemos Es donde Dios expande nuestro liderazgo Y en donde más crecemos Es que Dios nos prepara para ser influencia Lo que tú estás pasando tiene un propósito Te estás preparando Es confirmación de que Dios te está llamando Y es donde más crecemos Él no te va a abandonar Sé valiente y atrévete Aquí hay personas que están orando, orando, orando Por tomar una decisión ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Métele mano! ¡Dale para adelante! ¡Sé valiente y atrévete! ¡Que Dios está contigo!